¿Por qué se tardaron tanto los Pumas en contratar al Turco Mohamed? Lo pudieron haber hecho desde el principio. Así es, Vane, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, primero me llama la atención, honestamente, que se haya cortado el proceso que habían respaldado en su momento. Y ahora es reiniciar prácticamente, porque Mohamed va a llegar a ser una pretemporada. No va a llegar a otra cosa. Es un tipo con mucha experiencia, mucha capacidad. Es muy buena tu pregunta. ¿Por qué no vino antes? Bueno, o ¿por qué no llegó antes para iniciar un proyecto? Porque en el fútbol mexicano pasan así las cosas. Muchas veces empezamos al revés. Tiene capacidad, tiene experiencia, pero no es mago. Y va a ser difícil porque no escogió el plantel. Estoy seguro que va a llegar. Tratar de hacer lo mejor posible en los partidos que quedan, pero ya planeando para lo que viene. Y en ese sentido, ya con una pretemporada a cuestas, es más sencillo para Mohamed, que además vendrá seguramente con su cuerpo técnico. Exacto. Entonces, no le alcanza para llegar muy lejos a esta temporada. Está en la posición 16. Estamos en la fecha 12. Bueno, sí puede. Sí puede porque anímicamente el grupo se va a sentir, se va a revertir la situación. Viene Querétaro, que es un rival de alguna manera accesible, y le faltarán cuatro partidos más. Todo puede suceder. La realidad es que es más fácil que las cosas no salgan. Porque él no escogió al plantel. Pero bueno, en el mejor de los casos, podría ser. Pero Mohamed es un tipo que va a pensar para más adelante. Y seguramente lo van a respaldar. Hay que ver el tema de las contrataciones, los refuerzos, porque estoy seguro que Mohamed con este plantel no se va a sentir satisfecho. Va a querer seguramente traer dos o tres refuerzos. Reforzarlo. Bueno, si tú fueras Mohamed, ¿cómo reforzarías? ¿Qué es lo que está, de dónde está acogiendo el equipo en este momento? En fin, ¿qué puede hacer Mohamed para...? Bueno, primero, un central. Ok. Para mí tiene que venir un central, un volante de contención. Y yo te diría quizás, no sé en el tema del portero. Ok. Porque hay que ver qué es lo que pretende Mohamed. Pero principalmente para mí un defensa central, un contención de jerarquía. Y después habrá que ver lo que vean del Petre, lo que vean en el mismo Dineno, a ver si les gusta cómo juegan. Porque donde mejor reforzado está Pumas, aparentemente es de medio campo hacia adelante. Sí. Salvo lo que Mohamed requiera. Pero yo sí creo que va a tener que mover sus piezas. Y conociendo al turco, él no come vidrio, como se dice en el argot. Va a venir a sobreseguro. Y seguramente va a traer un par de refuerzos de jerarquía. Bien. Ya mencionaba Sergio Dipp. Ha ganado con tres equipos en la Liga MX. ¿Será Pumas el cuarto? ¿Tú crees que pueda llegar hasta ahí? A corto plazo, no. Ok. A corto plazo, no. Bueno, no es de torneo, pero tal vez el que sí. Bueno, no creo tampoco. Honestamente, Tijuana era un equipo muy bien armado, muy bien armado. En el caso de Monterrey, en el caso de América también, no es el caso de Pumas. Ok. Bueno, sinceridad, Paco. Ante todo. Entonces, hay que agradecerle esta parte. Muchísimas gracias. Gracias, Vane. Continuamos. Gracias, Vane. Gracias, Vane.